Para los delincuentes, robar un vehículo es muy fácil. Así se observa en este video grabado en el pasaje Cupertino a Govil y Avenida Quito, a las 19 horas con 40 minutos de este jueves 13 de mayo de 2021, en el cual se observa que un individuo se acerca tranquilamente a esta camioneta blanca Mazda BT-50 de placas JBC-305. Son solo segundos en que tardan en abrir el vehículo por la puerta del pasajero, luego la enciende, mientras otro sujeto se sube a la parte del copiloto. El delincuente retrocede y sin encender las luces se la lleva con total facilidad por la calle La Paz, incluso con riesgo de chocar contra otros automotores. El robo de carros mediante el método de extorsión es una problemática que se ha hecho común en Santo Domingo de los Achilás. Ante el aumento de casos durante los últimos años, la policía había solicitado la intervención de grupos especializados. Algunos de los perjudicados denuncian los hurtos, mientras otros acceden a pagar el rescate, que oscila entre los 1.500 dólares a 4.000 dólares dependiendo del automotor. Según datos de la policía, hasta el 22 de abril de este año ya se habían reportado 47 vehículos robados en la provincia bajo esta modalidad, pero se cree que estas cifras distan de la realidad. La tramitología para colocar las denuncias y la inacción para encontrar los vehículos sustraídos hacen que este delito no frene. La camioneta sustraída pertenece a Saracay Televisión. Si alguien tiene información, comuníquese al 09 90 73 85 72.